Pero no me gusta recalentarlas wey Mejor dije que no me las haga Yo las hago Ah no, ya recalentarlas saben mal No, como que se ponen tiesas wey No, salen bien grasosos wey Cuando vamos a ganar Ya trae chaleco, aca hay dos Yo no traigo chaleco ya wey Chaleco, sangre, mira wey Creo que no vamos a tener que ir para arriba wey Para los pinches Ahí va un carro Casi cae el puto copiloto Vamonos de aquí para que nos agarran por la espalda wey Ahí llevas uno a los baños no No lo miro A ver wey espérame Me pareció verlo wey aquí Joder si esta el sirena wey Allá viene uno arriba ya Va a caer allá 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 ¿Ya lo miraste? ¿Ya lo miraste? No Oh ya caí en el carro Eh me están tirando de arriba Vámonos a la verga Vámonos a la verga ¿Estamos en el carro o que? Aquel wey traía armas wey eh Y ahí vienen, ahí van por el Ja se lo llevaron a la verga Bájate por las armas wey de volada Bájate por las armas wey Te lo llevo Te dije Te dije ¿De dónde? Aquí en esas casitas ¿Dónde? Ay pete No seas mamón panter No te pases de ver Es que yo no lo miré wey ¿De dónde te disparó? ¿Dónde te disparó? Y te mamaste wey Y te... No me hacía que te mataban A ver Pinche panter Yo no miré de dónde te mató pendejo Aquí... Agua, te llega el carro ¿Y para qué cierras pendejo? Me quedé afuera pendejo Ven y agárrate los trombos que están acá Ya se van a desaparecer wey No, ahorita vas a caer pendejo Ay, 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 ay Ya se tiraron wey De arriba fue wey De arriba de tu derecha es de ahí Por ahí Ahí vieron una patrulla Vale Aquí sale otro pendejo Nada Te volteé los todos perros Por voltear los babosos Si Aquí hay armas wey Pero te doy la BMP Voy a ver si alcanzo a llegar por mis cosas Pero lo duda ¿Cuál sería el que me tiró wey? La neta no sé wey Aquí vengo a trajito de aquí por el agua wey Viene el compañero Aquí wey hay adentro Oh ya lo miré Ya lo miré son dos wey Muévete Ah no te mira ahí No te mira Están dándole la vuelta wey A tu izquierda Ya cayó aquí wey Ah me tumbó Enfrente de ti Viene otro Dos Otros dos Y te van a tumbar wey Hay que matarnos wey a la verga Ya van a caer El puto compañero viene lejos Lo que quiero es que se lleven la bolsa wey Lo que quiero es que la bolsa se vaya Pues los compañeros ahí los tienes cortitos wey Y quedan dos minutos Aguántate Ah ya te mataste Si wey Ya Son unos pendejos Como dijiste que Cayeron nuestros compañeros Yo vi en concha Míralos 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 No venía tú El compañero El rojo Detrás de ti wey Pero se abrió para allá Ay wey Oye wey Agarra de ese pero vas a cuidar esta wey Agarra de ahí pero cuidas esta carne Pero a lo mejor ni como Ah pues no trague No pues ahí puedes juntarte Si quieres comer o no No traga pito a la verga Oye wey Cabrones eh Esos son los que nos tumbaron no Sí wey Y sí wey Ya viste donde Márcale para ir ahí con ellos wey A ver si alcanzamos balas aunque sea Pero no Ay pero aunque sea la La ABR wey Oye dejaron armas Ah no se la cambiaron Mira trae locos No se pueden quitar wey Yo no sé cómo vas Es un glitch wey Ya nos bajaron de frente wey De frente de frente ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok en el árbol Uno en el cerco Uno está en el cerco wey Te va a pegar el Bueno voy a poner el cerco para que no te pegue Acá hay armas wey Acá hay armas wey Yo traigo la jabalina Ya me hice de armas aquí wey Con eso Chingue su mano Ah ya me hice de armas que me traje dos armas cortas Ah con esas que me traje chingues o madre ¿Para qué le cierras? Porque me gusta la luz ¿Tienes gente ahí? No sé wey no se mira nadie Oh mira que la cerraste wey No la cerré por seguridad Pues ya cayeron A la verga me tupieron de la derecha Ahí van otros dos Otros dos Agua a la zona Quiero ganchos wey Un carro allá a la izquierda Si pendejo pero para que vas para allá Los vas a agarrar bajando No y todavía les quedan bastantes wey Si No quedan Seis wey No No ¿Cuál es seis? Seis pendejo son ocho Nueve Ah si son once da Dios Ah cabrón Ocho los que has matado wey Si ya mire wey Yo maté ocho Ahí los trae arriba Donde está el va a tirar Ay wey Lo bajó con el del silenciador Con el que tú matas wey Acá wey Con este wey Lo tiene wey Bajó uno ahí No sé si murió así Lo mató Trae el arco Trae el arco wey No te le acerques Trae el arco En casa tu madre wey Falta otro Ahí está Y todavía le falta otro wey Quítale el arco pendejo Ah ya está la barrera Ya lo chingó wey Mira wey Ay Tiene otro en la piedra Es bueno para jugar el perro No se pasó de ver Seguro que es bueno para jugar wey Esta tiene que ser foto wey Ah se pasó de verga el vato wey No se mueven wey como Su chingada madre Para que traen garrapatos en el fundillo loco Verga 15 el vato wey Se dejó caer Esta perro el wey Eh para jugar Ponle hill ya no vengas wey Ya te llevamos reemplazo Vamos por otro Vaya quédense Vaya quédense Van a valir Van a valir Van a valir Van a valir Es pendejo Si puro Eh puro de vincu A la verde Es con su puta madre Ven a ver Van a valir Que Woodro Que Woodro Que Woodro Volviendo Va a valir Ven a valir Ven a valir Ven No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí hay mochila también porque no has encontrado No, yo voy para allá wey porque no hay agua En este primer edificio hay dos mochilas wey Bueno, último ahora cruzando los barcos vas encontrar Está lleno de mochilas a la verga aquí loco Está lleno de baladas a espaldas wey Hey Ramiro Ponte a ver la tele ¿Tú estás tirando? No Oh, ahí están los pendejos compañeros ya Acá está otra mira 4 Ahí les volte mis tortillas wey Hey wey soy un balazo de espaldas eh Faltas otra Be advised Further collapse expected Vamos a tener que mover wey Vamos a tener que cruzar desde aquel lado pandere Ah cabrón de veras vámonos Ah que ahí incidencia wey vamos Ahí viene un carro wey por en medio wey Por la carretera va a pasar Por la patrulla ¿Lo bajaron? ¿Lo bajaron? ¿Lo bajaron? Tengo Estos pendejos porque me dispararon Circle collapse imminent, get to safety Aguas Aguas Eh también pendejos le están tirando a la patrulla Mira Vámonos a la verga wey Por culpa de esos pendejos nos van a matar Y si wey podemos cruzarnos por allá wey por el embarcadero Que ya está el heal aquí Hey en el embarcadero tenemos uno wey Se acaba de meter al embarcadero Ya cayó Ya cayó Ya lo bajaste, ahí va otra Puto ¿Quieres entrar? Lo van a levantar, lo van a levantar Sus compañeros en el carro Voy a esperar cuando se suban al carro wey ¡Vámonos! 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 ¿Dónde pasaron? No wey por abajo se fueron Vean que habían pasado por aquí pero no Mira ya van allá los perros Camínalo wey que nos van a agarrar ¡Haz que machín vibra el... El puto O esta madre wey Cuando quieres tirarle con el puto sniper O te deja Mira wey tu... Pendejos Ahá hay cajitas wey que se les ayudo a morir en paz toma güey oi ganchos no yo también lo soy toma y tus balas tengo lleno güey no, ya voy lleno tú qué pedo puto goku ¿ya comiste? ya güey, apenas va a calentar la marucha no, ya, ya comí por eso yo no dejarles de tragar a los chalones cuando está la mujer porque ahora les toca a ellos a decirle el chalán ¿hiciste qué mija? oh caldo déjale, le meto el pito, se lo vato con el pito como si no su vieja le va a ver pero vale tu primero y si no te mueres ya como yo pues aquí nos esperamos no podemos vamos a arrancar también estos dos y nomás van a venir a cagar la web no deja tú y capaz de que no no ya caminó bien el güey y la van por ella traigo otro arriba me tumbaron el azul ni cuentas con el güey apunta al otro me está pegando a mil hijo me está pegando a mil hijo de su puta madre está bien está bien pendejo no no lo voy a tumbar si no si échale más si échale más están bien pendejos nada que ver con los otros de hace ratito no te dije ahorita van a caernos oye güey ya después de tres caguamas como que me vuelvo más ágil güey alex pásame las tortillas güey en un platito por eso me gusta cargar los ganchos güey porque te les cambias de boleto para otro lado a los putos ponme otras no están bien pendejo también pendejo de verga va a terminar este mamá gracias guardero cabrón todos te saben por un mes guardia la carne Ahí van cayendo enfrente de los otros ¿Dónde decía estos güeyes? Aquí cayeron Cayó en medio el puto Dale, vámonos a la derecha, ¿no? Sí, güey Ya están tirando ¿O no? Sí, güey, están tirando a su güey Deja a esos pendejos a la verga, mira Ya le cayeron, güey Ah, se murieron los dos pendejos Uno lo tumbó la zona y el otro lo tumbó Vuelvele a disparar, pendejo Vuelvele a disparar Y no fue ese el que los tumbó, eh No, güey, pero el conejo es el que nos tumbó hace ratito aquí, güey Vámonos a la verga Agua, espantanola en la salida y por arriba, güey Nos traemos aquí enfrente de la casita Tumbó enfrente de la casita allá en la montaña, güey Tumbe enfrente de la casita allá en la montaña, güey Ahí voy, güey, nomás estoy viendo a ver si no viene nadie Ok, ahí mire uno arriba Acá a la derecha nosotros, güey, vienen, güey A la derecha, güey, el agua Van en la carretera allá Ya tumbé a dos Me falta uno Me falta uno Enfrente, el del frente, el viejito Sí, ya lo mire Ya, va corriendo hacia el agua No, ya se volvió Ya lo tumbé A los tres Ay, perro Ay, perro Tienen radar Tienen minas, eh Sí, ya las mire, güey Ah, es que sí me tumbó Vete, vete, vete Ya no me alcanzas a levantar, güey Ya no me alcanzas No, sea el mamón Era el último No sé dónde salió, güey Ay, güey, yo pensé que quedaban más Ah, cabrón, segundo lugar Sí, güey Vamos con el puto albocú Ya estamos contigo, viejito Oh, ya Subtítulos Agregado Aj ¡Gracias!